La niña reaccionaba más porque decía, ayuda a mis padres, ayuda a mi Tito, 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 despierta. Es duro que muera una familia entera, que se destroce a esos niños, porque ya al fin y al cabo se han quedado sin padre. La mediación de ese hombre, de Adrián, ha sido clave para salvar la vida de dos hermanos de 6 y 7 años que ayer sufrieron un accidente en la carretera de Fondón, en Almería. Los padres y un tío, como acaban de oír, murieron en el acto. Iban a pasar unas vacaciones a un camping de la Alpujarra almeriense y Adrián no se lo pensó dos veces, salió de su huerto corriendo para intentar salvar a las víctimas. La iniciativa fue desayuno, almuerzo y cena a personas que tienen pocos recursos, en este caso 420, 450, ayudas estatales de ese nivel. Y a cambio nosotros le cedemos en la habitación, un piso compartido. Y ahora les presentamos a Pepe, uno de los vecinos más altruistas de Córdoba. Regenta un bar y ofrece suculantos menú de 4 euros. También tiene habitaciones alquiladas en dos pisos por 380 euros al mes, con tres comidas al día incluidas. Y desde Sevilla, hoy también, les hacemos esta oferta. En Sevilla no hay playa, pero los hoteleros han buscado para agosto una refrescante y económica solución. Por 35 euros, disfrutar de la piscina y de la habitación durante 6 horas. Aquí echaremos la siesta esta tarde, muchas gracias. Quédense que les contamos esta refrescante oferta, ahora aquí, en Andalucía Directo. Saludos, buenas tardes y más calurosas a partir de mañana porque el mercurio seguirá subiendo, sobre todo en Córdoba y en Jaén, donde se ha activado el aviso naranja por altas temperaturas. Recuerden que en Andalucía Directo seguimos buscando el lugar más fresquito y el viernes estaremos en el sitio elegido por todos ustedes, así que ya pueden ir haciendo sus propuestas en Twitter y en Facebook. Pero el relato de la actualidad nos lleva hoy en primer lugar a Almería, en Fondón. Tratan de recuperarse del accidente en el que murieron tres personas, tres miembros de una misma familia que iban a pasar unos días a un camping de vacaciones. Entre los supervivientes hay dos menores, dos hermanos de 6 y de 7 años. Mar Gutiérrez, a la puerta del Hospital de Poniente, en Elegido. Queremos saber cómo están los heridos, en primer lugar. Pues afortunadamente se encuentran bien estos dos niños, que son los hijos del matrimonio que fallecía ayer en este fatídico accidente de Fondón, se encuentran con heridas leves aquí en el Hospital de Poniente, en Elegido, donde ingresaban ayer por la tarde, pero afortunadamente con heridas de poca consideración. De hecho, esta misma mañana han sido pasados a planta, tanto el niño de 6 años como su hermana de 7 años. Según fuentes cercanas a la familia, sabemos que el niño tendría el brazo escayolado y que la niña fue ingresada ayer por la tarde aquejada de un fuerte dolor de cabeza y también de algunos mareos, pero bueno, se encuentran afortunadamente bien. Quienes no han tenido esa suerte son sus padres y su tío, que fallecían ayer por la tarde en el acto, tras salirse de la A348, esta carretera que une la UJAR con Fondón, el vehículo en el que viajaban, un todoterreno que quedaba, bueno, un amasijo de hierros impresionante, en un terraplén de 10 metros. Sabemos que a las 7 de la tarde, en unos minutos precisamente, en Vícar, localidad en la que residía esta familia, se va a oficiar la misa funeral, tanto de ellos como del tío, los tres, como decimos, fallecidos. Mucha consternación en Fondón, mucha consternación también en Vícar y en Roquetas, porque eran roqueteros, y decir que ellos en ese momento del accidente paz, pues querían iniciar unas vacaciones, concretamente mañana, y estaban llevando en el coche todos los bártulos para un camping, se acababan de comprar una caravana, que estaban llevando las cosas para, como te digo, mañana, 1 de agosto, iniciar unas vacaciones que se han truncado. Adrián es el único testigo que vio este accidente y que socorrió y salvó a los menores. La niña reaccionaba más porque decía, ayuda a mis padres, ayuda a mi Tito, 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 despierta. Es duro que muera una familia entera, que se destroce a esos niños, porque ya al fin y al cabo se han quedado sin padres, y la verdad que es muy duro, muy duro. No lo olvidará nunca. Adrián es el único testigo que presenció ayer tarde del fatídico accidente que acabó con la vida de un matrimonio y del tío de los dos menores de 6 y 7 años, a los que este vecino de Fondón socorrió y salvó. El coche salió desde allí. Ahí fue donde dio por primera vez. Al volar desde la carretera, dio ahí y luego siguió hacia abajo. Aquí es donde está el paso de agua este, que fue donde dio el último golpe. Y aquí ya se quedó. Oí un zumbido, un golpe. Entonces levanté la cabeza y vi el coche que estaba volando desde la carretera hacia abajo. Adrián, tú viniste corriendo de tu huerto. Tú lo primero que hiciste fue socorrer a los niños. ¿Cómo los vistes? ¿Qué te dijeron? Sí, los niños me decían que salva, no, no nos dejes solos. Ayuda a mis padres. Y el niño agarraba aquí al pantalón y no decía nada, el niño no decía nada. La niña solo decía no nos abandones, ayuda a mis padres. No nos abandones. Yo vi a las personas mayores y la verdad que por ellos se podía hacer muy poco, muy poco. ¿Cómo se pudieron salvar? Es casi un milagro. Pues la verdad que sí, porque el habitáculo del coche donde los niños se encontraban era la única parte del coche que se encontraba bien. Me han dicho que al niño le han escallorado un brazo. Realmente a él ni lo aparentaba porque si se partió el brazo le tenía que doler. Pues no se quejaba de nada. Yo creo que era del shock que tenía. No se quejaba de nada al niño. La niña sí decía que le dolía la cabeza y que le dolía todo el lado un poco. Que tenía sueño. Es un sabor agridulce. Has salvado a los menores pero han fallecido. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has pasado la noche? No, mal, muy mal. Realmente mal. Cuando ya se recupere todo esto quiero goberlo porque sí que no se me va a olvidar sus caras nunca. Por toda esta zona es donde estaban casi todas las cosas que llevaban para el camping. La ropa, las toallas, todo. Esparcidos por el suelo todavía los utensilios que esta familia llevaba hasta el camping de Fondón donde había comprado una caravana para iniciar mañana unas vacaciones que se han visto truncadas por la fatalidad. Nos llega una última hora desde Jaén. Se acaba de conocer la sentencia sobre el caso de Juan Abacas. Un tema que hemos seguido con mucho cariño desde Andalucía Directo. Parece ser que se ha anulado la herencia que esta mujer afectó de su hija que fue asesinada por su esposo. ¿Qué significa esto y cómo se justifica la anulación de esa herencia? María Paredes. Buenas tardes, Paz. Pues así lo ha considerado el juzgado de primera instancia de Jaén al determinar que el consentimiento de esa herencia Juana no recibió la información suficiente y verás, dice, que estuvo completamente viciado y que ella no pudo comprender en ese momento los riesgos que podía entrañar la firma que ella daba. Además, dice que en ese momento en el que Juana firmó ella no se encontraba en sus mejores condiciones psicológicas, lógicamente por la muerte reciente de su hija y que tampoco escuchaba bien por una grave afección en el oído. Por todo ello, considera que Juana no podía entender lo que estaba firmando, no podía comprender el alcance de esta firma, declara nula esa herencia, Paz, como decías, y Juana finalmente no perderá su casa. Un buen final para toda esta historia y todo el calvario que ha pasado esta mujer de Jaén. Gracias, María. Hoy comienza una nueva operación salida, toda precaución es poca en las carreteras andaluzas donde se esperan dos millones de desplazamientos en solo dos días. Jornada de atascos y de tráfico lento como el que sufren a diario en la costa tropical de Granada. En días malos, nos dicen los vecinos y los hosteleros que tardan una hora en recorrer tan solo tres kilómetros. Vecinos indignados llevan años pidiéndolo y aseguran que nadie les hace caso. Torrenueva necesita una autovía ya. Que nos la arreglen ya. Que ya llevamos muchos años esperando. Es verdaderamente indignante. A ver si de una vez la arreglan ya de un tirón. Nos tiene olvidado totalmente. Que no nos engañen más. Desde Motril aquí una hora y hora y media. Y no hay derecho en esta época ya. Aguantando. Qué remedio. Este que ven es el único tramo del litoral mediterráneo que no tiene autovía. De hecho, si el conductor quiere ir por la costa de Granada hacia Málaga o hacia Almería tiene que pasar por este pueblo por Torrenueva donde lo que están viendo es una travesía. Hay caravanas y retenciones a la altura de Motril los semáforos paralizan mucho el tráfico. Y los que estamos de vacaciones los sufrimos porque a la hora de cruzar los supermercados y todo no podemos pasar. Si no pueden venir aquí porque echan tres horas en baja y traerlo a un subispo se van a otro sitio. Si es que la autovía desde Algeciras a Bruselas se van a autovías y están todos menos la provincia de Granada es que tenemos migas. Porque yo ahora voy para arriba y me va a pillar por ahí por lo alto. Esto es una lástima de como estar pueblo con la carretera. Se puede cruzar y ahí hacemos una caravana cuando venimos muy grandísima. Los problemas los reales y los añadidos. Un problema que no solo afecta a conductores sino también a comercios y restaurantes de la zona. Dos o tres horas para llegar a Torre Nuba ya está bien la cosa. ¿Y eso afecta a vosotros? Hombre, claro el pescadito que yo tengo quién se lo come. No me viene a comerse el pescado. El pulpito, la aguja, la sardina, el boquerón no viene. Está muy mal mucho tranque y no sé cómo viene la gente. Porque lo único que están haciendo es destrozar el poco turismo que tenemos. Porque la gente tarda mucho en llegar, son atascos y son problemas. Al mal tiempo, buena cara. ¿Qué tendrá mi Andalucía que hasta cuando llora tiene alegría? Y es que cuando uno llega a estas playas hasta los atascos se olvidan. ¡Feliz verano! Y peligroso resulta también el acceso al paraje conocido como Los Cañones en Jaén. Se trata de un lugar precioso en plena naturaleza pero son muchos los usuarios que nos llaman porque para llegar hasta allí tienen que cruzar una pasarela rota al borde de un precipicio. Vean. Hace justo un año esta caída resultó mortal para una mujer que pasaba el día en esta zona conocida como Los Cañones. En aquel momento Antonio, con quien hoy hablamos, fue uno de los vecinos que trató de auxiliarla. La sacamos entre la policía el 061 y dos vecinos que habíamos que estábamos ahí y la sacamos el río abajo con mucha dificultad mucha y ya por lo visto no murió en el hospital. La verdad que no es plata de buen gusto que siempre nos avisan aquí a nosotros los vecinos para socorrer y eso y... Es el lamento de vecinos de la zona higienense que durante todo el año y especialmente en verano vienen a disfrutar de este paraje. Y es que a tan solo 10 minutos de Jaén surge un auténtico paraíso natural pero con serio peligro por lo que muchos denuncian es un abandono total. Es una zona muy bonita porque es un paraje muy bonito y... y es una lástima que se ha abandonado. Está abandonado totalmente. ¿Venís de bañaros? No, no nos hemos bañado. ¿Pero habéis conseguido acceder hasta allí? Sí, se consigue acceder. ¿Pero peligroso? Es peligroso, sí, porque hay zonas que no tiene valle e incluso el muro está caído. Pero allá arriba yo a fin no he sido para subir porque no me atrevo porque no hay donde agarrarse ni nada. Que saber por dónde entrar muy peligroso no le aconsejo a nadie que suba porque lo primero es que no van a saber por dónde pasar y te la juegas. Y esto estaba lleno de agua y aquí veían las truchas y entonces incluso las seleccionaban y le decían a un restaurante que veía aquí que te las pusiera y era una verdadera maravilla. Fue un tiempo en el que incluso había lista de espera para poder comer truchas. Pero la situación cambió con una gran riada que en el año 96 arrasó gran parte de este bello paraje. Después de la riada pues mucha gente ha emigrado se han abandonado casas, los restaurantes que había que aquí llegaron a ver tres restaurantes y los tres dejaron de venir. La gente sigue entrando porque puertas al campo no se le pueden poner. La única solución era arreglarlo. Por eso nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento para saber si tiene pensada alguna actuación en la zona pero por el momento no hemos recibido respuesta. La petición de los vecinos queda plasmada en todo el lugar. Se fueron a su país por necesidad de hace muchísimos años y ahora se han llevado un tremendo disgusto al recibir una carta de hacienda en la que los multan por no declarar el dinero que en su día ganaron en el extranjero. aseguran que en su día le dijeron que no era necesario y enseguida les contamos el problema de estos vecinos ahora aquí en Andalucía directo. Se lo vamos a contar ya porque emigraron dejando atrás sus familias, sus raíces y ahora que vuelven no pueden disfrutar de esa jubilación en paz que quieren. Son andaluces a los que Hacienda le reclama ahora una sanción por no declarar lo que ganaron fuera de España. Las cantidades oscilan entre los 20 y los 30.000 euros. Emigraron la mayoría de ellos hace 40 años para encontrar el trabajo que aquí no había. Ahora ya jubilados y pudiendo disfrutar de su país reciben uno de los mayores palos de su vida. Hacienda les ha multado por no declarar las pensiones extranjeras algo que dicen nadie les había advertido. 18.000 euros que yo he pagado más las multas. ¿Usted ha sido el único programa que le ha pagado? Yo le he pagado. El poco dinero que tiene uno ahorrado para los hijos y para los nietos que están allí para que puedan venir a verlo a uno pues nosotros ir allí a verlo pues ese dinero se lo han llevado ellos. Luis y Concepción se fueron en el año 64. Han pagado esta multa con los únicos ahorros que tenían de toda una vida. Buscándonos la vida y ahora venimos aquí a nuestro país a vivir un poquito mejor y lo que hacen es masacarnos. Si teníamos cuatro perros no lo hemos gastado cuando hemos venido de vacaciones porque ni siquiera allí ni siquiera allí no hemos ido a un restaurante a un bar sino a España el dinerito y que ahora lo poquito que nos queda se lo tengan también que comer. Nos han dicho 45.000 veces que no tenemos que declarar que no tenemos que declarar y ahora pues nos viene este paquete. Son personas que en principio le dijeron que no tenían que declarar lo que ganaban el excedió y ahora la hacienda cambia de criterio sin saber por qué sin motivo diciendo que sí que hay un segundo pagador. Esto estaba fatal hacia mi niño en Francia en Francia lo trajimos con mis padres y nos fuimos a trabajar los dos al hotel. ¿Para qué tuvo usted que dejar a su niño? Hombre, en Francia que duro ¿no? A los 18 meses ¿verdad? A los 18 meses que volvimos sin verlo sin verlo que te mandaba. Que en navidades con más lágrimas pues ya pudiera tener la mesa como la tuviera que las lágrimas caían en la mesa cuando llegaban las navidades. La persona que recibe la carta de hacienda el requerimiento se asustan y van a pagar. Entonces yo recomendaría que no lo hicieran sobre todo con las pensiones alemanas que estaban exentas de declaración hasta este año pasado. Yo me vine antes con mis niños para que estudiaran aquí porque yo quería que los niños estudiaran carrera porque nosotros no habíamos estudiado no tuvimos que ir. Aquí se van a estudiar carrera y no se van a ir. Que no van a tener que emigrar. Pero es que resulta que mi hijo el mayor es ingeniero de camino y también se ha ido a Ecuador porque aquí tampoco tiene trabajo. Soñaban con volver a sus orígenes con unos ahorros que ahora ven peligrar. Desde esta semana decenas de comercios en Jaén venden estas pulseras con un propósito muy especial. Con ese simple gesto de un euro una pulsera contribuimos a que limpiemos la fachada de la catedral de toda la sociedad que tiene. Será lo mejor que tenemos aquí en la provincia de Jaén. Quédense que les contamos esta iniciativa para cuidar de la catedral como siempre ahora mismo en Andalucía Directo. Pero antes estamos en Huelva y en Cádiz porque desde ahora 100 barcos de estas provincias dedicados a la pesca de la chisla se integran en la organización de productos pesqueros. ¿Eso qué significa? Pues que vamos a mejorar en la calidad y en los precios. Vean que buenas coquinas hemos pescado esta mañana en las costas onubenses. A partir de las 11 de la mañana es una imagen habitual en la lonja de Punta Umbría la llegada de los barcos de coquinas y chisla. Segundo que tengo 200 kilos. Comienza la subasta y aunque los precios no son los más competitivos en el mercado ¿A cuánto va el precio? A 25 A 25 A 210 A 20 A 85 A 80 A 85 ¿Eso para ustedes es? Nada Es regalarlo el marico. Para Rafael Antonio o Manuel comienza una nueva etapa la chisla estrena de nominación la de la organización de productores pesqueros un nuevo horizonte que se traducirá en un respiro económico para un sector ahogado y castigado por la crisis. Ahora estamos ya en pocas horas porque hay mucho marisco hay mucha cantidad y estamos 4 o 5 horas 4 o 5 horas y con esto y el precio en el que se está vendiendo la chisla ¿le es rentable? Para nada. Rafael tú que eres el presidente de la chisla el delegado de la chisla en Punta Umbria ¿qué significa para vosotros esta nueva denominación? Pues significa el futuro del sector que no se pescara nunca de más que se pescara lo que el mercado reclama la demanda que tuviéramos y cada día ir dándole un poco más de nombre a la chisla Entonces haciendo una opción de productores como está hecha Un compromiso para que todo el mundo coja lo mismo Claro es que la ley dice que yo puedo coger 1500 y si es 200 y no vale entonces hay barco que no está metido en la sedación va por libre y eso no es perjudica Y de la lonja qué mejor sitio que directamente aquí Tenemos una sertencita ¿vale? Le ponemos aceite de oliva virgen ¿vale? Un ajito laminado ¿vale? Ahora echamos la chisla ¿vale? Y ahora seguidamente le vamos a la manzanilla Las chislas saben mejor Miren Pues después de esa pesca de esa playa Cristina Romacho se ha trasladado hasta las colombinas hasta esas fiestas onubenses donde estos productos del mar son unos manjares exquisitos ahí lo estamos viendo Cristina nos estarás cociendo ya la jamba ¿no? para traértela Te la estoy preparando me vas a ver ahora con el con el mantel que tengo aquí puesto con el delantal también pero fíjate que pinta porque todo el mundo que venga aquí esta noche puede degustar en la caseta de la sagrada cena de pulpo de gambas de langostinos de camarones que tenemos aquí mojama de Isla Cristina y el responsable de que este marisco esté tan bueno es José Luis atención que lo conocen aquí todo el mundo como José Luis el pollo buenas tardes el pollo aunque no hace pollo desde luego no, no hace pollo él no, el marisco ah, el hecho pollo ha sido también pero yo me he colocado esto porque te estaba echando una mano fíjate vamos a empezar a conseguir ya las primeras gambas que vamos a comer esta noche ¿verdad? de la tarde las primeras ¿cuál es el truco? te preguntaba yo antes bueno, el truco el truco es echarle un poquito de mimo de esmero y estar pendiente al marisco no tiene mucha historia y que el producto sea de calidad en este caso como la gamba de huelva ¿cuánto tiempo lo tenemos en cocción? como un minuto aproximadamente pues la gamba es un marisquito que cuece muy ligero un minuto y luego va me decías que es imprescindible para que esté enrique para que todo el mundo en casa lo sepa es imprescindible enfriarlo ¿verdad? vamos allá cuidado ¿y si es hielo mejor? ¿cuánto tiempo llevas tú dedicándose a esto? hombre, a eso unos 6-7 años en la feria aquí al 100% de marisco he trabajado un muchachillo de marisco pero vamos ya se estaría antes de que una un minuto es periente oye que me dicen que esto es imprescindible ¿verdad? recordamos lo mejor y para que esté rico rico el hielo ¿verdad? para que aguante el cuerpo y para que se pueda pelar bien y se quede la gamba compacta es enfriarla con agua y muchísima nieve ¿cuánto tiempo la tenemos ahí? ¿poquito también? unos 40 segundos 30 segundos poco más poco menos y fíjate porque él estaba encargándose de esto pero aquí fuera ya se están dando las primeras pinceladas de lo que vamos a disfrutar esta noche aquí tenemos que decir que estamos en la caseta de la Sagrada Cena han abierto sus puertas para que Andalucía Directo pueda estar aquí y ahora vemos cuál es el último paso y yo sé que estoy poniendo los dientes largos y a todo el mundo Cristina, Cristina yo quiero hablar de precios porque el que se acerque esta noche a las fiestas de la colombina querrás saber por ejemplo cuánto vale un platito de esas gambas pues fíjate mientras José Luis se dedica a ir incorporando ya lo que vamos a cenar esta noche los precios los tenemos aquí y mira ofertón tanto la tabla de pulpo como el plato de mojama como el platito de gamba el de langostino no superan los 5 euros así que todo el mundo que quiera degustar marisco ya sabe que el plan perfecto es esta noche aquí en las fiestas de las colombinas de vuelo bueno no está mal la cosa 5 euros el platito de gamba bueno vamos a invitar a los andaluces a que se acerquen a esas fiestas colombinas vamos a cambiar de asunto esto es como una poesía porque a ver necesito un melocotón ahí vale yo lo cojo y ahora digo piel aterciopelada olor embriagador y exquisito sabor así describen en Periana en Málaga a su famoso melocotón o durazno como le llaman estamos en plena campaña en plena recolección y hemos acompañado a una familia de agricultores a recogerlos vámonos para allá a ver si en este árbol hay algunos buenos oito y tú por ese lado yo voy a coger por aquí pues los maduros no vaya con melos verdes menudos melocotones Rafael son buenos este año porque ha llovido mucho y está la tierra alta de agua y entonces pues la producción ha sido buena además están ya algunos en su punto maduritos que el madurito está en su punto está a punto de cogerlos todos ¿hasta cuándo vais a estar recogiendo? hasta más o menos hasta el último de mes ¿y coge usted los melocotones en manga larga? hombre porque es que eso pica mucho eso tiene pelucita esta pelucita eso pica Juan eres el yerno de Rafael pues sí aquí echando una mano ¿no? pasando las vacaciones pasando las vacaciones bajo el sol de la exarquía ¿no? que mejor manera aquí no nos hace falta playa ni nada esto es azúcar además lo va a comprobar ahora mismo que lo voy a pelar y todo oye que orgullo hombre pues eso estamos quizá va a estar muy bien el melocotón aquí seguro que no nos has puesto tu azúcar esta noche no le he puesto azúcar pero es tan dulce como el azúcar que bueno están buenísimos toma niña mira que cubitas de melocotones más buenos estos de que son buenos o los bien puestos que son para un regalito sí estos tienen buena pinta Antonia aparte del trabajo es este tratarlos con mucho mimo todo el año están pendiente de ellos y ahora sobre todo al manipularlos con cuidadito con cuidado de que no se estropee y tener cuidado de que no estén nada más bien puestos pero sin que estén apretados el punto y final ¿no? este es el punto y final esta pelusa que tiene esto en la tira y esto ahora se ve uno ahí la cara en ellos mira que cosa más preciosa más bonita que brillito esto ahora ya se queda no vea esto es ya para la venta y el que lo ve los compra seguro Rafael que buen equipo hacéis ¿no? hombre estamos ya acostumbrados ya llevamos tiempo ¿cuántos años te he casado? no ya llevamos 35 que buena pinta ¿eh? exquisitos melocotones de la exarquía a los que vecinas de Periana como Rosario le sacan un gran partido es unos rollitos de masa y va relleno con crema pasteleria y luego le he hecho de melada de melocotón y aquí tenemos arroz con leche y helado de melocotón y helado de melocotón todo es invención suya ¿no Rosario? sí, sí eso lo hago yo todo utilizando aquí el alimento de la tierra hombre de la tierra el melocotón que es desahirado de bueno y de grande y de grande a ver ¿cuál pruebo? pues mira el arroz con leche está muy bueno el helado pues voy a empezar por el arroz con leche ¿no? a ver este arroz con leche con melocotón de Periana de Periana mmm que buena mano que buena mano Rosario yo sigo mientras termináis anda anda que bien se ha puesto la rufián nos ha abierto el apetito con esos melocotones de Periana si tienen pensado salir de vacaciones o dar un paseíto sepan que suben las temperaturas en buena parte de Andalucía hasta el punto de que se ha activado avisos en cinco provincias sobre todo en las del Valle del Guadalquivir el mercurio llegará hasta los 40 grados en Córdoba donde se ha activado el aviso naranja al igual que en Jaén en la zona de Sierra Morena en Sevilla las temperaturas rozarán los 40 y se ha activado el aviso amarillo la alerta también es amarilla en Granada donde se alcanzan los 38 grados en Huelva donde se llegará a los 35 y en Cádiz que el Levante seguirá soplando con fuerza y va a dejar temperaturas de 31 grados no están en alerta ni Almería donde la máxima será de 36 grados y Málaga que registra la temperatura más agradable de Andalucía con 30 grados en zonas del interior por tanto buscar la sombra o el fresco resulta misión imposible pero miren lo que están haciendo algunos hoteles de Sevilla por eso nueve hoteles de Sevilla han querido ofertar esta refrescante propuesta por 35 euros disfrutar de la piscina y de la habitación durante 6 horas me parece muy justo y muy atractivo en el centro en las afueras hemos querido conocer algunos de los paraísos te presento la piscina de nuestro hotel como verás es que hemos ubicado en la zona de Nervión en pleno barrio financiero de la ciudad lo que queremos es que la gente venga a disfrutar de nuestro hotel que se bañe que se refresque con estas temperaturas que tú sabes que tenemos en Sevilla pues venimos de Almería nos ha parecido estupenda la idea de estar aquí 6 horitas y echar una siesta y bueno y un refrescón que en Sevilla hace mucha calor bueno eso es mira esta es la habitación que vas a disfrutar ahí tienes muy grande ¿no? es vaciosa hasta tu familia ah muy bien por 6 horas por 6 horas muy bien a ver la cama muy bien muy confortable sí aquí echaremos la siesta esta tarde muchas gracias para los que nos quedamos por aquí no está mal no está mal y así conocemos también las plazas hoteleras nuestras ¿cómo se ha ocurrido la idea? la idea fue porque decimos de aprovechar estas fechas así de agosto de tanta calor en Sevilla que no hay tanto turismo no hay tanto turismo como otras fechas y con un precio que es muy bajo la habitación para la medicina esta es una de las habitaciones que damos en la oferta 35 euros 6 horas 6 horas exactamente ¿hasta qué hora se puede quedar aquí el huésped? hasta las 6 de la tarde o sea que a las 2 tendría que entrar y a las 6 de la tarde como máximo desde las 10 de la mañana hasta las 2 y tendría que salir a las 6 de la tarde no obstante en ese aspecto somos flexibles hombre que sea una siesta exacto así que ya lo saben 35 euros piscina y habitación durante 6 horas donde me lo apunto yo ya me lo apunto en esta página web donde podrán encontrarlo todo el resto ya está en sus manos yo no sé si se han enterado pero en estos días estamos tratando de buscar el lugar más fresquito de Andalucía y el viernes cerraremos la temporada de Andalucía directo en este lugar Sergio Morante lleva cerca de un mes como loco recibiendo mensajes de nuestros espectadores y hay propuestas de todo tipo Sergio cuéntanos a ver propuestas pues llevo un mes contabilizando y la verdad es que hoy no voy a hacer ranking sino como tú bien dices ofrecer algunas de las propuestas más interesantes que nos han llegado nos ha llegado mucha gente proponiendo que visitemos la campana en verano donde nos aseguran que por las noches hay que taparse con una corchita pás fíjate que a gusto que me gusta a mí eso es fantástico una noche de verano con una corchita hombre anda que no un coberto Medina Sidón y Ancadi que dicen que es maravilloso pasar las tardes por esas calles estrechas donde no sube la temperatura o irnos a una playa a la magnífica playa de la herradura en Granada o por qué no irnos a los Bérchula al corazón de las alpujarras almerienses de Granadina o si no a otra playa también del Mediterráneo a Cantarriján una playa estupenda donde pasar el verano ya saben utilicen la etiqueta a la fresquita AD y el viernes descubriremos cuál es el punto donde se está más a gusto en este verano tan tórrido bueno Sergi para Rincón con Encanto y Fresquito que me dices por ejemplo del Torcal de Cantequera el Torcal es una maravilla única en el mundo que hay que decir que ha pasado una fase en esa selección que está haciendo esa importante guía turística como uno de los rincones más bellos de Andalucía ¿te parece que nos den una vueltecita por ese sitio tan curioso? que está allí en Málaga está Juan Carlos González a ver si lo tenemos ya en directo ahí lo tenemos en el Torcal en Málaga que como decía Sergio ha pasado esas semifinales de la guía Repsol como el mejor rincón de España Juan Carlos ¿qué es lo que tiene el Torcal? Véndemelo para que la gente se anime a votar tienes maravillas paisajes deliciosos como lo que estás viendo estos tornillos de piedra que se han hecho famosos en el mundo entero por ser un paisaje único hace muchísimo tiempo muchísimos millones de años todo esto estaba cubierto por el mar el mar ha ido dando lugar a estas formas preciosas que vienen a visitar durante todo el año muchísimos turistas y los antequeranos están más orgullosos que nunca porque puede que se convierta este el Torcal de Antequera en el mejor rincón de toda España ojalá ojalá lo consigamos desde luego está votando muchísima gente en esta batalla con otros tres rincones españoles y ustedes atención todos los andaluces tenemos que votar para que se consiga el próximo día 21 pasaremos el siguiente corte porque estoy convencido de que lo vamos a hacer y después en septiembre se sabrá si ganamos o no mira la representación que te traigo aquí señores del Infoca que conocen el Torcal mejor que nadie deportistas que vienen aquí cada día turistas que vienen también a esta zona a disfrutar de este paisaje Juan de Dios que se conoce el Torcal como la palma de su mano ¿por qué hay que votar? ¿por qué hay que hacer el mejor rincón de España? hombre en el mejor rincón de España estamos ya independientemente del concurso en el que estamos Andalucía es turismo pero no es solo playa nosotros estamos en el kilómetro cero de Antequera y yo lo que pido es que esto está en Antequera pero el Torcal es de Málaga de Granada de Sevilla el Torcal es de Andalucía entera todos los andaluces y todos los españoles disfrutan con él porque es conocido en el mundo entero es el paisaje cárstico más importante de toda Europa ¿contra quién competimos ahora? competimos ahora mismo hemos pasado en el concurso de la guía Red Sol a semifinales y estamos compitiendo con la cueva de Pozalagua del país vasco oye pues yo no sé cómo serán pero desde luego si algún vasco viene aquí y ve esto también se va a maravillar se ha quedado maravillado yo no discuto que la cueva de Pozalagua sea muy bonita pero lo importante de aquí es que todos los andaluces hagamos esto nuestro y la fidelización del voto es lo más importante podemos entrar en la web que para ello está repartida por muchos medios está en las pantallas lo pueden ver se entra se registra y votamos todos los días y yo creo que la base para ganar este concurso es la fidelización y la constancia por cierto estábamos hablando de los fresquitos que se están en Andalucía Paz sabéis que aquí estamos ahora mismo unos 26 graditos aproximadamente con una brisa fresquita maravillosa nada que ver con lo que hace abajo nada para nada en el centro de Andalucía bueno llevamos el Torcal en el corazón y estoy convencido Paz de que lo vamos a conseguir este trocito del Torcal ya lo tenemos aquí para que dé suerte y para que seamos el mejor rincón de España así que cruzamos los dedos venga Andalucía entera España votando ya el Torcal en Antequera en Málaga en ese kilómetro cero de Andalucía voten ya porque vamos a reconocerlo como el mejor rincón de España saben que los apodos los motes son más importantes que los nombres en muchos pueblos eso es algo también muy andaluz tanto que a veces nadie es capaz de conocer a su vecino si no es por su mote en Villanueva del Trabuco también en Málaga los apodos son un auténtico patrimonio cultural caballero usted sabe quién es José González Siles pues no no me suena por ese nombre no caigo y el diablo el diablo será el demonio el demonio si, si es el dueño que está adentro el demonio está adentro está en el barrio ah pues vamos a pasar es camarero venga usted es José González Siles caballero del demonio por parte de mi padre ¿por qué? porque era muy malo de que le achempa en Villanueva del Trabuco para ser alguien hay que tener apodo ¿ustedes no saben los apellidos de este señor? ¿ideas? no, esto nada más el levo, el levo no, el levo o sea y el levo está y yo soy el terrible mi abuelo que era bastón ahí en la sierra sí y llevaba siempre un zurrón de esos que le llamaban la leva la leva y a ti se le ha quedado el leva me se llevó el levo también Gregorio, el de los goros ha recogido cada uno de los apodos de su pueblo después de hacer una guía telefónica con ellos ahora ha escrito un libro donde repasa la historia de algunos y las calles donde vivieron tú venías a la plaza España y preguntabas por José Rivera Jiménez pues nadie sabía quién era pero si preguntabas por Riberillo te decía ah sí pues mira allí vive Carmen Buenas Buenas Carmen en busca tuya ¿Qué hay? Pues aquí estoy esperando un minito para que viena a comer toda la calle todo el pueblo y rato de apodos por eso llegamos más pronto ¿Y el apodo más feo del pueblo cuál es? Ay, pues yo digo yo Estaba la Consuelo que vivía ahí Estaba la niña grande Estaba Rafaelita Rastruelo Estaba María La Hoya que María La Hoya vive la muestra todavía ¿Quién es usted? Yo primo prima de Gregorio ¿Prima de Gregorio? A mí me dicen la corrilla ¿La corrilla? La corrilla ¿Eso quería yo saber? La corrilla porque a mi abuelo le decían el corro y a mi papá ya corrillo, corrillo pero este es como si fuera mi hermano Ay, qué simpática Hoy la gente joven tiene menos ¿No? ¿Les da vergüenza? No, no, no es que les da vergüenza sino que ellos se ponen sus motos y se llaman de sus maneras Gato romano sí, un gato romanino ¿Y eso por qué? Porque no es negro es romano Este es el gordo ¿Por qué lo llaman así caballero? Hombre, porque está muy dergado ¿No lo estás viendo? Es que está dergadillo ¿A nadie le molesta que le llamen por su apodo? Hombre, a mí los manos no Si viene la cosa con mala vela molesta todo Además me molesta más bien el gato además un orgullo Si lo dicen con mala intención sí, pero y no ¿A usted se la han dicho alguna vez con mala intención? No, no Presumen y con orgullo de una curiosa tradición que se resiste al paso del tiempo Los motes de toda la vida que todavía perduran en algunos pueblos de Andalucía Tenemos una nueva cita serán unos minutos con Huelva con la capital onubense que como saben está de fiesta las colombinas durante todo esta semana el fin de semana van a poder disfrutar los onubenses de esta fiesta grande y enseguida enseguida vamos a estar con una cantante de la tierra profeta en su tierra de Argentina cantando unos cantes de ida y vuelta Volvemos enseguida Más y dos bebidas tres euros y medio una fuente de coche frito y dos refrescos tres euros y medio también Precio sin competencia lo que propone un cordobés que además de comida ofrece alojamiento al mes por menos de 400 euros La iniciativa fue desayuno almuerzo y cena a personas que tienen pocos recursos Yo para mí es el último tren y este no lo pierdo yo José a sus 58 años vive desde hace tres meses en esta habitación dice que es su casa gracias a un tren que ha cogido y que no piensa dejar escapar gracias también a la solidaridad de un cordobés contaremos esta hermosa historia y será ahora mismo aquí en Andalucía Directo Saludos buenas tardes estamos ya de vuelta en Andalucía Directo con más actualidad con historia que nos conmueven como esa la de un vecino de Córdoba que ofrece comida y cama a personas desempleadas por un precio muy económico se lo vamos a contar enseguida antes queremos presentarles a una vendedora ambulante de Cádiz que se ha convertido en un auténtico icono mediático ¿por qué? Lorena Jaén bueno pues lo primero Pat porque es uno de los vídeos más vistos en internet en las últimas horas fíjate más de 220.000 descargas el vídeo desde luego ha volado y muchísima gente lo han visto van ustedes a conocer a Inmaculada una mujer joven con dos niñas está con ganas desde luego de trabajar y todo lo que persigue es una licencia para poder tener un puesto ambulante todo lo que necesita lo ha pedido en medio de un pleno municipal aquí en Cádiz vean lo que dicen yo necesito una licencia y el ayuntamiento tiene que darme la posibilidad de solicitar una licencia que no sea llevar como llevo tres años esperando en una lista de espera que no se mueve si ustedes trabajáis para el pueblo y no se habéis enterado estáis subiendo un pedestal en el que no os bajáis yo necesito una licencia para poder darle de comer a mis dos hijas una porquería de licencia en cuatro domingos al mes pero que para mí es muy importante yo a usted le invité igual que he invitado a todo el que está en este pleno vénganse un domingo al baratillo vénganse por favor conozcan no conozcan lo que hacemos conozcan cuál es ese mi trabajo ese que dignamente que es lo único que me da ahora mismo dignidad puedo decir que es mi trabajo porque sí porque siento que con eso puedo llevar que sea un plato de puchero a mi casa unas palabras las de Inmaculada que ha dado la vuelta al mundo a través de internet mañana tendremos la oportunidad de conocer más su historia y estaremos aquí con ella en Andalucía Directo nuestro siguiente protagonista es también andaluz por supuesto de Córdoba se llama Pepe que aunque lleva 10 años ofreciendo su casa a gente sin recursos la demanda se ha disparado por la crisis Pepe regenta un bar donde ofrece menú más que apetecible por algo más de 3 euros estaba muy deprimido me encontraba muy mal no comía en condiciones y yo tenía que buscar una manera de salir porque me he querido todavía útil la iniciativa fue desayuno almuerzo y cena a personas que tienen pocos recursos en este caso 420 450 ayudas estatales de ese nivel y a cambio nosotros le cedemos en la habitación un piso compartido ¿cuántas habitaciones tienen? 5 habitaciones es Pepe propietario de un bar y de varios pisos en Córdoba hace tiempo pensó que podría ser útil de alguna manera solemos tener personas esperando y que nos dejan sus teléfonos para que nosotros en el momento de que se quede alguna libre contactemos con ellas yo llevo dos meses viviendo aquí usted viene a desayunar come aquí cena aquí sí tiene una pequeña paga me imagino y le viene muy bien por ese precio pues sí ahí va Miguel vuestro desayuno como ha pasado la noche mira estupendo ya está enhorabuena por lo que haces gracias que hay que ayudar a toda la gente que como tiene los pisos ahora ahora está lleno esta es vuestra casa sí esta es tu habitación ¿no? sí aquí tienes un armario con tu ropa oye veo que eres muy ordenado aquí lo tienes todo ordenadito esta cosa es un saco de dormir que me dio la flor roja con esto has dormido en la calle en la calle de noche con frío esto cuenta según el papel hasta 5 grados nada más ahora que tienes tu casa tu pequeña casa ¿cómo te planteas la vida? ¿quieres seguir viviendo aquí? sí ¿mucho tiempo? mucho tiempo mientras tenga trabajo y lo estoy buscando ese es el próximo paso ese es el próximo paso fuente de gamba y los tubos 3,50 fuente de caña de lomo y botella de medio litro 3,50 bueno unos precios más que competentes y así hasta 8, 9, 10 alternativas para gente cuyo poder adquisitivo Paco no es del todo bueno en su negocio los precios son imbatibles un plato de gamba y dos bebidas 3,50 un plato de estofado caliente un plato de estofado caliente 3,50 tú eres consciente de que la gente necesita tu ayuda sí totalmente yo para mí es el último tren y este no lo pierdo yo Pepe ha creado una gran familia y así lo sienten también quienes han conseguido un nuevo hogar y nuevos retos en sus vidas y ahora están viendo a los vecinos de Martos en Jaén que nos han llamado para contarnos que no quiere que se vaya del pueblo su párroco se llama Manu han hecho incluso una plataforma una movilización para evitar que Manu se vaya a Lebrija que es su próximo destino María ¿lo han conseguido o no? no lo han conseguido Paz así que esta tarde están todos aquí concentrándose para darle un adiós a Manu al cura que tantísimo quiere el pueblo de Martos porque dicen que han hecho muchísimas cosas por ellos dentro de muy poquito de septiembre tiene que trasladarse a Lebrija Paz pero esta tarde tienen la última misa que Manu va a dar aquí en el pueblo y no sabes Paz no te das idea de lo querido que es por todos los jóvenes por todos los mayores por toda la gente de este pueblo de Martos que es que yo os tengo que preguntar pero por qué queréis a Manu que ya tiene lágrimas en los ojos y hoy es su última misa porque ha hecho lo que no ha hecho ningún sacerdote es un padre espiritual estupendo mira que a las 11 de la noche poniendo banderillas para lograr el corpo vendiendo los mercadillos para levantar a la iglesia no se merece que se lo sepa haciendo esas rifas solidarias no habla usted mal habla usted muy emocionada y con el corazón y como ella tantísima gente más emocionada porque es que quiere muchísimo a Manu y respondiendo a tu pregunta hoy sí en su última misa justo a las 8 faltan unos minutitos y le vais a echar muchísimo de menos pero bueno ¿qué tiene tan especial? porque es muy especial es muy educado y sale total personal oye y esto que me han contado de que se llegó a vestir incluso de torero ¿esto es verdad? ¿para qué? para una función benéfica para una función benéfica recaudar fondos para aquí para la iglesia el pueblo bueno paz y es que son y además veo a gente mayor y también mucha gente joven o sea que es un párroco la gente joven que es con los que iba a hablar ahora mismo porque es un párroco párroco que ha logrado integrar aquí a todo el pueblo de Martos la gente joven estáis también encantados con todo lo que ha hecho por vosotros la verdad que sí que ha conseguido pues anda y ese quién es Manu Manu esa es la sorpresa bueno 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 qué sorpresa todos los que estaban aquí no pensaban que Manu fuera a salir esta tarde de hecho nos ha costado muchísimo convencerle y eso es verdad que hay que decir una cosa que Manu quiere dejar muy claro a ver que hable ese hombre tan solicitado tiene que rendir obediencia a sus superiores digo Manu que lógicamente tú tienes que rendir obediencia a tus superiores pero agradecer así que agradeces todo este cariño eso por descontado yo soy fraile y me debo al voto de obediencia los días de un primer momento pero no cabe duda que ellos tienen la libertad y el derecho que yo creo que también es algo que tenemos que tener en la iglesia de poder manifestar y hablar lo que ellos quieren por eso es bonito la cuestión es que Manu se queda y se queda en el corazón de cada uno de ellos que es lo más importante con todo lo que has hecho por ellos y que fíjate entre todos entre todos porque si ellos no responden nada de lo que yo hubiera iniciado y todo lo que has sembrado yo te voy a pedir que vengas por aquí porque es que desde donde yo estoy estoy viendo fíjate un montón de lágrimas en los ojos Manu vaya eso es lo que más trabajo me cuesta a mí llevar qué sensibilidad la misma de la gente bueno que tenéis que decirle que le tenéis aquí que ha salido agradeceroslo María es impresionante es impresionante es impresionante es todo el pueblo agradecido a su cura y un cura emocionado también con el calor de su pueblo pues sí pues un fraile más de aquí dentro de la comunidad y bueno y agradecidos a ellos por el valor que han tenido también porque también han tenido muchas dificultades y vuelvo a decir todo lo que se ha hecho en esta parroquia es gracias a la respuesta generosa de ellos por eso yo me los llevo yo me llevo todos sus amores en las maletas los odio los olvido pero los amores me los llevo a Lebrija que por cierto Lebrija no que también voy es decir que no quiero que no es cuestión de que yo no quiera a Lebrija yo Lebrija es el noviciado y tengo mucho cariño o sea que voy a donde me mandan así que ahí nos encontraremos pues estamos seguros de que Manu seguirá sembrando también en Lebrija y por donde quiera que vaya muchísimas gracias por haber estado con nosotros a vosotros muy para dentro pues ahí quedaba esa movilización ese apoyo ciudadano de los vecinos de Martos que quieren que su cura no se vaya ni vaya sorpresa que le ha dado Manu al salir a la plaza del pueblo bueno también en Jaén encontramos otra iniciativa cultural que persigue que la catedral luzca limpia de aquí a que reciba la visita de la UNESCO para que sea considerada patrimonio de la humanidad 10.000 pulseras a 1 euro han salido a la venta necesitan recaudar hasta 10.000 euros buenos días buenos días me entienden que venden una pulsera para financiar la limpieza de la catedral si las tenemos aquí que vale un euro muy baratita medio que una por favor todas al mismo color verdad si color de jaén son 10.000 pulseras como estas creadas con un precioso fin y a la venta en decenas de comercios y asociaciones de la capital Pedro una de las tiendas que colaboráis como está yendo la venta lleváis hasta ayer desde ayer se ha desbordado todos los pronósticos se están vendiendo malas como tiene que ser para colaborar con la catedral ¿cuántas podéis llevar más o menos vendidas? cerca de 100 100 en un solo día en un solo día y estamos haciendo traer unas poquillas más porque esto se nos acaba oye pues mi contribución dame una pues sí hay que hacerla también lo tengo usted esta ya para mí esa para usted venga muchísimas gracias hay que contribuir gracias hasta luego buenos días la asociación responsable ¿no? de estas pulseras la asociación responsable oye contadme ¿por qué lo estáis haciendo? pues mira para conservar el patrimonio porque bueno la candidatura de la catedral a patrimonio de la humanidad es inminente entonces vamos a intentar que los jienenses se vuelven con el proyecto de Círculo Ánima y con esto conseguimos limpiar la fachada un poquito entre todos ¿no? claro entre todos los jienenses el objetivo más allá de la pulsera que es el símbolo es que el ciudadano se interese por su catedral entonces con ese simple gesto de un euro una pulsera pues contribuimos a que limpiemos la fachada de la catedral de toda la sociedad que tiene y que ojalá lo consigamos entre todos que sea al final patrimonio que es lo que se merece ¿no? esperamos esperamos va a ser un bien para todos que está muy bien eso es que tenía que estar ya ¿verdad? eso ya sería oro ¿de qué fue la patrimonio de la humanidad? ¿tienen ustedes muchas ganas? sí la catedral es lo mejor que tenemos aquí en la provincia de Jaén es una maravilla cuando ya la conoces aparte de verla por fuera cuando la conoces por dentro es que te quedas maravillado es que te enamoras es que bien conservada sí, claro que nos gustaría nos encantaría nos encantaría eso a quien no le va a gustar es preciosa hay pocas como estas 10.000 pulseras que son 10.000 pasos más cerca del sueño de que una de nuestras joyas andaluzas sea considerada así por toda la humanidad y atención ahora porque Andalucía Directo ha tenido el privilegio de participar hoy en los ensayos generales de esta orquesta de la Barenboin mundialmente reconocida y formada por jóvenes músicos procedentes de Oriente Próximo y también de España de nuestra Andalucía Sevilla y Granada son las únicas dos ciudades españolas donde tocarán estos músicos que en su mayoría empezaron en la banda de su pueblo Isla Cristina Huelva Boyullos del Condado Galaroza en Huelva también Olivares Linares uy casi me acuerdo de todo Jaén Jaén bueno la mayoría empezasteis en la banda del pueblo exactamente como tradición en la mayoría de los pueblos andaluces y al final pues te empiezas a aficionar hasta que hasta que estáis aquí nada más y nada menos ¿qué significa eso Rosa? bueno pues una experiencia muy muy buena estar aquí en una orquesta con músicos de tanto nivel obviamente dirigiendo el maestro Barenboin bueno la gran mayoría también llevan mucho tiempo sin ver a sus familias sin ver a sus familias yo no sé si por aquí quieren dar algún saludo creo que hacia Huelva porque tú vives ¿dónde? en Paraguay ¿y llevas cuánto tiempo sin ver a tu familia? pues desde febrero ellos no lo van a decir pero le voy a pedir a Muriel que si lo haga porque estamos ante grandísimos músicos estamos ante uno de los mejores músicos de Andalucía y yo creo que podemos decir con orgullo que los músicos andaluces representan una parte cuantitativa importante en la orquesta pero también cualitativa muchísimas gracias de verdad y que todo vaya muy bien nos vemos el día 8 el 9 los dos días en Sevilla y después en Granada ¿vale? adiós gracias Andalucía Andalucía directo con los músicos andaluces y también con los artistas de nuestra tierra escuchamos Argentina pues fíjate Paz que si decíamos antes que el marisco era un atractivo para venir a esta fiesta de las colombinas quien mejor que una de sus artistas más reconocida para animar a todo el mundo que quiera venir aquí a Argentina nos atiende siempre cariñosísimamente siempre en que la llamamos ahí está ella siempre que nos llamamos aquí está bueno tenemos que decir que este último disco Un viaje por el cante te ha consagrado ya finalmente ¿no? es un disco con muchísimo orgullo para ti ¿no? si es verdad que como aficionada al flamenco que me considero antes de ser artista cantadora pues es verdad que tenía muchísimas ganas y mucha alusión de poder hacer un disco totalmente tradicional de flamenco tradicional y para el aficionado al flamenco y estoy muy contenta de haberlo hecho muy orgullosa y pensando ya en los próximos bueno ya era muy rápido para todo el mundo que nos ve desde casa que sepa que a partir del lunes Argentina sigue por toda Andalucina por toda Andalucina algunos destinos pues si mira estaré el día lunes el lunes día 5 en bueno en el festival de cante de las minas en la Unión Murcia el día 10 de agosto por supuesto en UGEN la provincia de Málaga bueno en Lucena en Puente Genil en Mallorca en Jerez de la Frontera en la Fiesta de la Bulería en Sevilla en la provincia también muchos sitios pues muchas gracias Argentina y te vamos a dejar pues cantando para que todo el mundo en casa disfrute de tu arte muchísimas gracias vámonos con esta guitarra ahí al toque para Argentina profeta en su tierra y en las fiestas de las colombinas ay, 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 ay el barrio santo daría el barrio santo daría en la venta de la palma con la sal de la bahía nuestros chanos cantaban con la sal de la bahía nuestros chanos